Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egui por si es primera vez que pasas por mi canal. Quiero decirte que este canal es inspirado en las damas después de los cincuenta y tanto. Pero no te vayas porque si eres jovencita o jovencito, te invito a que formes parte de nuestra familia y nuestra casita en YouTube. Me gustaría brindarte un asiento para que te quedaras en nuestra familia. Te aseguro que todos los días vas a aprender algo y así tomas consejos, ideas, experiencias para cuando tengas esos años más allá de los cincuenta. O sea, una cincuentona como yo. Y hoy les voy a hablar de la mascarilla de las orejas. Muchas personas se hacen mascarilla diferente, pero se olvidan de esta parte que es muy importante porque no se lo digas a nadie. Pero yo te voy a decir una cosa. Muchas personas que se creen que ya no le iban a decir nada a nadie y que ellas solitas iban a saber esas cosas. Te voy a decir que muchas personas saben que la persona es mayor por las orejas. Aunque vayan con espejuelos bien grandes y la cara toda tapada, si se les sale la oreja, muchas personas saben que ya pasan de los cincuenta y tanto y más. Así que hoy te voy a dar una mascarilla para que no te puedan decir la edad que tú tienes ni la que yo tengo por las orejas. Bueno, ya la mía la sabe el mundo entero, pero la tuya te voy a enseñar para que nadie lo sepa. Mire, con los años la oreja se va poniendo más caída y se pone muy finita aquí. Si ustedes se fijan en las mujeres después de los sesenta y algunas después de los cincuenta y tanto, se le ve la oreja o muy grande o caída, alargada aquí y muy finitica en esta parte. Porque se olvidan que ahí también tenemos que cuidarnos y hoy te voy a enseñar una mascarilla que es solo mía para las orejas. Así que a partir de hoy, hazte esta mascarilla aunque sea una vez a la semana. Yo hago muchas mascarillas con productos que tenemos en casa porque muchas personas podemos comprar cosas, otras no podemos. Y me gusta siempre tener un balance en mis consejos de belleza para que todas puedan verse lindas, bellas y preciosas como en mi canal. Así que tú, sí, tú misma que eres tan linda y tan preciosa, mereces también cuidarte tus orejitas. Y les voy a enseñar a hacer la mascarilla que es muy fácil y la vamos a dejar por cuarenta minutos. Pero con mucho cuidado que no caiga dentro del oído. Quiero también decirles que el oído se limpia con el dedo. Recuerden esto, con el dedo. Únicamente así. Porque muchas personas se ponen presillas, palitos, muchas cositas para limpiarse el oído. Y eso es horrible. Eso es muy antigiénico. Y además, si se rompen alguna cosita dentro o algo, es muy difícil. Además, el síndrome de Menier es cuando algo se despega en el oído, para que así ustedes me entiendan. Y es tan finito que no se puede operar. Y después se sienten ruidos, dolores, molestias. Y muchas veces también es provocado por las personas que se ponen presillas y muchos utensilios adentro para limpiar el oído. Tengan mucho cuidado. Laven su oreja. Y si se van a limpiar el oído, cojan aceite de bebé o aceite de oliva en un algodoncito. Y se pasan así por todo. Se lo dejan más o menos 10 o 15 minutos. Y después lo retiran con agua y jabón. Y también les voy a decir que se pongan alcohol en los huequitos donde tienen los aretes. Porque ahí se van quedando los residuos de agua, de jabón, de shampoo, de condition. Y pueden coger mal olor. Así que vamos a tener mucho cuidado de nuestras orejas, de nuestros oídos. También quería decirte que después que te hagas la mascarilla, que te enjuagues bien y te pongas agua tibiecita y después fría. Todos los días ustedes cuando se ponen las cremas en su cara, también se las pueden poner en la oreja. Además de verse bonita la piel, estás ayudando que la oreja se quede en su lugar. Siempre masajeando de la forma que te voy a decir en este momento. Miren, como ya ustedes saben, a mí me gusta mucho el aceite de semilla de uva. Con este aceite les voy a enseñar, cogen un poquito en sus deditos y lo que van a hacer es darse masajes así. Y aprietan un poquito esta parte de abajo y arriba. Y le dan así unos movimientos circulares desde abajo, arriba, así y atrás. Y siempre como que unan esta partecita con esta para que la oreja no se alargue. La oreja se quede de una forma bonita porque si ustedes ven algunas personas, mas las mujeres, se les va estirando la oreja y se pone muy grande, muy alargada porque se pone flácida. Y eso es lo que no podemos nosotros en mi canal tener. Nada flácido, nada para abajo y todo vamos a tratar de que se mantenga arriba para seguir siendo estas mujeres irresistibles. Así que esas orejitas vamos a ponerlas bien sexys y bonitas para cuando nos subimos nuestros cabellos digan, ¡Mmm! Esa señora hasta las orejas tiene bonitas, así que toma nota. Sí, desde hoy empieza a ponerte linda tus orejitas. Recuerda, haz este movimiento así, más o menos 10 veces en cada oreja para que no se alargue y quede bonita. Le das masajito. También te puedes poner colágeno. El colágeno de L'Oreal yo te lo recomiendo, es muy bueno y te puedes poner así un poquito en las dos orejas, así. Y te masajeas también. Es un ratico que vamos a estar cuidando nuestras orejas, pero vale la pena. También te puedes usar de la crema que tú uses, yo uso las de L'Oreal, que me gustan muchísimo. La uso hace muchísimo tiempo. Son económicas y no solamente por lo económica, para mi piel me ha servido muchísimo la crema de L'Oreal. Y lo primero, el aceite de semilla de uva y la crema L'Oreal. Eso es para mí lo principal. Como ustedes ven, también se le puede echar crema y se dan su masajito y la oreja queda muy bonita. Eso lo puedes hacer todos los días cuando te pongas tu aceite y tus cremas. Recuerda a la Egi, la orejita también, tienes que cuidarla porque nosotros nos peinamos para arriba. Además que muchas veces estamos así hablando y conversando y las personas nos están mirando la oreja. Para ver qué edad tenemos. Pero ya las que están en mi canal, que son mi familia, mis amigas, nadie le va a saber la edad por la oreja. Porque la Egi te enseñó hoy a cómo cuidar tu orejita. Así que vamos a empezar. Ahora les voy a dar los ingredientes de la mascarilla y después regreso a ponérmela y a decirle cómo se la ponen, qué tiempo se la dejan y mucho más. Pues aquí les tengo los ingredientes muy fáciles que casi todas tenemos en la casa que vamos a necesitar para la mascarilla de las orejas. Vamos a necesitar una ramita de canela en rama, una cucharada grande de azúcar, una pizquita de canela en polvo. Cuando le digo una pizquita es más o menos media cucharita o menos chiquita de canela. Y vamos a utilizar una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Lo vamos a poner todo juntico dándole bien vueltecita hasta que quede una pastica. Las ramitas de canela ahora les voy a decir para qué sirve. Esta es la consistencia que tiene que quedar. Por eso pongan una cucharada grande de azúcar, repito, una cucharita de aceite extra virgen de oliva y una pizquita de canela. Solamente eso vamos a necesitar y una ramita de canela. Le vamos a dar vuelta para mezclar bien todos los ingredientes y ya les enseño cómo hacerla. Como ustedes vieron queda como una consistencia de una pasta y esto es lo que necesitamos. Vamos a tomar ahora un poquito en nuestra mano con mucho cuidado y les voy a decir cómo vamos a hacer. Tienen que ponerse el platico abajo porque la canela y la azúcar van a caerse un poquito. Miren, se van haciendo así movimientos circulares. Esto es para mover las células de las orejas, la piel, para que se ponga bonita, para que no se caiga. Y le vamos a hacer así en la puntita en movimientos circulares y vamos a subir, a subir y apretar así un poquito. No tienen que ponérsela adentro. Mucho cuidado, no se la vayan a poner adentro. Y cuando ustedes estén así, se las van a dejar 40 o 45 minutos. La van a enjuagar bien y ustedes van a ver qué rica se les va a ver las orejas y muy bonita. Así, ¿ven? Movimientos circulares. Y la ramita de canela. Ahora, si me ven las uñas, es que se me ha puesto la canela adentro. Y con la ramita de canela vamos a ponerla atrás de la oreja. Y la vamos a presionar así unos segunditos. La presionamos y con el mismo palito vamos a subirla así. Y la vamos a aguantar unos segunditos. Recuerde que tenemos que hacer todas estas cositas para que la oreja no se alargue, no se caiga, no se ponga flácida. No olviden que esta es otra parte de nuestro cuerpo que tenemos que cuidarla y como tal va envejeciendo y va cambiando. Tenemos que envejecer con dignidad. Tenemos que aceptar como somos, tenemos que aceptar los años, pero cuidarnos no es nada malo. Al contrario, estamos prestándole atención a nuestro cuerpo, que es nuestro templo. Es el que tenemos y es el que vamos a tener toda la vida. Así que tampoco vamos a decir, ya envejecí, no me importa, voy a aceptarme como soy y no me voy a cuidar porque de todas formas soy una vieja. Tú que me estás mirando, sabes que tienes que cuidarte, cuidar cada parte de tu cuerpo porque es el único que vas a tener. Tienes que aceptarte como eres, pero las cosas que aceptamos, las cosas que queremos, las cosas que nos gusta, también tenemos que quererla. Y como ya ustedes saben, se la van a dejar 40 o 45 minutos, se enjuagan y se ponen un aceite o también se pueden poner cremita, colágeno, igual que el cutis. Y como ustedes ya me conocen, siempre me gusta dejarle un mensaje positivo y el mensaje de hoy es cuidado con las cosas que oye, que van después tal vez directo al músculo peligroso de la lengua. Oye, mira y algunas veces es mejor cerrar la boca y no decir nada. No le des publicidad, no le des importancia a personas que están buscando llamar la atención. Lo que no te guste, déjalo ahí y deja que digan, que hablen, que comenten, que maldigan, porque muchas personas maldicen y desean mal y están esperando que lleguen las maldiciones a uno. Allá arriba hay un Dios, Él es el vos, es el que todo lo sabe y es el único que sabe quién eres tú, quién soy yo, quién es aquel o aquella. Hay que vivir en paz, vivir en armonía y las cosas que te hagan daño, déjalas en tu pasado, porque cada vez que las remueves, cada vez que la taras a tu presente, es como doble el tiempo que vas a sentirte mal. Sé feliz como tú eres, como tú quieras ser, haz las cosas como tú quieras. Tú eres la única persona que puedes decir no, N-O. Tú eres la única persona que puedes tomar las decisiones. Como siempre le digo, cada persona tiene el derecho de hablar, de decir, de actuar como quiera. Tú no puedes cambiar a otros, ni otros te pueden cambiar a ti. Cada uno que busque su vida, su felicidad, su tiempo, que busque todo. Y lo mejor es saber que todo en la vida tiene un principio y un final. Así que todo lo que tú maldices, todo lo que tú le deseas mal a otra persona, se te regresa a ti tres veces. Así que como siempre les digo, no maldigan, no le deseen cosas mal a otra persona, porque mientras que esa persona va hacia adelante, mientras que esa persona va evolucionando, todas las cosas negativas te caen a ti. Por eso muchas veces las personas dicen, no tengo dinero, no tengo amor, no tengo nada, pero hay que buscar también lo que esa persona habla de su boca, lo que esa persona dice, lo que esa persona hace con su vida. Yo quiero decirles a ustedes que mi canal es un canal de amor, un canal de paz, una casita familiar, y aquí se hablan cosas bonitas de la vida, aquí se hablan temas de cómo cuidarnos de la vida real, y no voy a hablar nunca de un tema hablando de ninguna persona, no le voy a dar publicidad a ninguna persona que diga algo mal de mí. De mí pueden decir lo que quiera, quien quiera, porque yo sé quién soy, yo estoy con Dios, Él me ama, Él me bendice, y por algo será. No le hago mal a daño, tengo una vida muy honesta, y trato de cada día ser mejor persona. Así que en mi canal, ustedes tienen todo mi respeto, y tienen mucho amor, mucho cariño, y tienen un asiento en mi casita, para cuando ustedes quieran. En mi canal no se va a hablar de chismes, de problemas, ni de nadie. No voy a mencionar ningún nombre, por mucho que hagan, digan, comenten, para que yo miente su nombre. No mentaré ningún nombre en mi hermoso y bendecido canal. Les mando muchos besitos, pasen un día lindo junto con su familia, Recuerda, sé feliz, vive la vida como tú quieras. Dios te ama, pasen rico, hasta mañana, el próximo video. Y recuerda, cuida esas orejitas para que se vean lindas, bellas y preciosas. Sonríe y aléjate de esa gente negativa, esa gente problemática, esa gente que lo único que te va a traer a tu vida es una gran depresión por solamente estar oyendo problemas y dimes y que diretes. Besito, las quiero y los quiero hasta el próximo video.